Un alumno de mi escuela es repelorero, decíanmelo con un fuerte aplauso a Jesús. ¡Es aquí, no! ¡Promunto de aquí! Y así quiero formalizar muchos jóvenes acá en Repelor. ¡Muy depurro! ¡Vamos, catalán! ¡Ay, mira mi vida, que mañana está serena, que mañana está lluviosa, que me da ganas de llorar. Sorprendido con el canto de las llaves, confundido en tu presencia y tu figura en pelotar. ¡Ay, esa mañanita de invierno me en Cuyama, me recuerda a Villanueva, me recuerda a mi mujer! Y en esos tiempos que juzgué tantas mañanas, esos tiempos he vivido, mas nunca lo vuelvo a ver. ¡Dame un besito, te lo pido, mi amor! ¡Dame un besito, te lo pido, mi amor! ¡Ay, dame un besito, con todo el corazón! ¡Para que estén bien solitos, y así entregarte mi cariño, ¡Para que no te sientas mañanas! ¡Para que estén bien solitos, y así entregarte mi cariño, ¡Para que no te sientas mañanas! ¡Para que estén bien solitos, y así entregarte mi cariño! ¡Para que estén bien solitos, y así entregarte mi cariño! ¡Aclamar, ospino, futura concejal, que no te sientas mañanas! ¡Y se le parte, Alejandro Camacho, y González! ¡Aclamar, ospino, futura concejal, que no te sientas mañanas! ¡Indomina me diviego, el verano ya se llovó, pero el invierno ya volvió! ¡Ah, ah, ah! ¡De igual manera! ¡Yo me siento satisfecho! ¡Al sentirme al lado tuyo, me alegre me siento yo! Mira a esa mujer, como es tan de magnética Que quisiera saludarlo, contentando nuestro amor Son sinceras, de que no sienten en ti Y se ven tan bonitas, haciendo la revolución Dame un besito, te lo pido mi amor Dame un besito, a sentirte mi ser Dame un besito, con todo el corazón Que sepas como un mundo, cuando se enamora con el alma Que entregue el cariño, mira que el cielo ya se duele a volar Y las gotitas que me están a caer Dame un cabello, que nos vamos a mojar Ahora tomamos bien solitos, y así entregarse mi cariño Pa' que tú te sientas muy bien Que te viva la pelu, que te viva la pelu Que te viva la pelu Oye, un aplauso, un aplauso Es de aquí, ese que lo toca la nota perfecta ¿Y dónde aprendió a tocar así compa? En la escuela del maestro Biermo Soy así, quiero ver muchos jóvenes Vamos a salvar vidas Vacas a salvar la juventud Hay muchos niños y niñas perdidas en la droga Y ya que me la tocas en un acordeón Se te quitan esas ganas de fumar marihuana Y me traes una traba Esto no te va a trabar Te vas a despertar Como he trabado desgraciado Que no piensas que La vida, no joda Se vive solamente una vez en la vida Y hay gente que no ama su vida Qué juve madre No joda Un aplauso para los que amamos la vida Eduardo Polo Bueno, un saludo